Música Nos encontramos aquí en la Escuela Básica Simón Bolívar en la Universidad Cruz Andrade Estamos aquí desde ya casi de las 6 de la mañana para el simulacro de las próximas elecciones del 7 de octubre Estamos aquí esperando para hacer entrada al simulacro Bueno, muy bien, todo está muy bien organizado y esperando que sigan llegando para el simulacro Yo fui una de las que llegué a las 7 de la mañana, pero ya había gente Ya boté el simulacro, me pareció muy bueno el simulacro, para mí es muy confiable y fue rápido, como 3 minutos, fue muy rápido El proceso ha sido muy claro, preciso, mire, en menos de un minuto yo boté y todo es confiable Ya te buscan tu número y por terminación de número te indican la mesa y de una vez indicas tu candidato, imprime y listo O sea, más dura uno en la cola que en el momento de procesar El proceso de la elección, eso es lo más rápido que hay, uno llega, le marca la cara al candidato, votar y listo, eso es todo El proceso de votación es maravilloso, es como operar una papa o una mandarina Porque es grande las imágenes y es más fácil para votar Yo creo que ni un minuto, porque estaba en la cola, pasé la cédula, me dieron esta mesa uno Me voy, paso la cédula, pongo el dedo pulgar derecho a la máquina y de una vez me dicen votar Bueno, yo personalmente quiero que todos vengan a votar para reafirmar al presidente, es mi comandante Que salgan todos, para que aprendan a votar, para que después no se equivoquen, que salgan todos Y yo invito a la comunidad que vean, que este proceso es lo más claro que yo he visto en todos los años de votante que tengo El CNE hace su trabajo como debe de ser, y este trabajo es transparente Si, creo en la creabilidad del CNE, que es más rápido, mejor imposible Bueno, que vengan todos a practicar, para que se llegue el día 7, no haya problemas, que no vieron, que no hay problemas, es bastante visible ¡Gracias!